Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar cómo trabajo yo genéticamente los canarios cómo saco yo de las mejores parejas y de los padres para sacar los mejores ejemplares e intentarlo todos los años esto es difícil, esto es para aviario deportivo, pero lo voy a enseñar a todo el mundo, estos trucos lo pongo aquí para que los veáis, ahora lo entendéis y para qué vale cada uno lo pongo aquí por si lo queréis dar en el pause y leer lo que pone, pero yo lo voy a explicar más fácil por ejemplo, en el primer caso, esto lo trabajo y esto lo hago yo todos los años tengo el mejor macho y la mejor hembra, aquí estamos aquí emparejándola tengo aquí, después de esa pareja, saco el mejor macho y la mejor hembra y de la mejor hembra la he hecho con su padre y de la mejor macho que ha salido de esa pareja con la madre y después tenemos, saco el mejor macho y después la mejor hembra y después lo que hago es, los cruzo esto, ¿por qué los cruzo? para que no se haga la endogamia y te sale después esto lo que hacemos es sacar los mejores factores que tiene, tanto el macho o la hembra lo sacamos y lo sacamos aquí, aquí lo ponemos, lo voy a poner entero por si le queréis dar pausa y leer creo que se lee bien esta otra forma de trabajar que es entre el manastro, lo digo yo como yo trabajo, que este año yo voy a trabajar el primero y este también quiere decir, de un macho sacamos dos hembras que esto mucha gente me lo ha preguntado de un macho o dos hembras de las dos hembras sacamos tanto macho como hembra aquí la vemos, cada color es una postura de char y la hijo que tiene y aquí igual, aquí macho y hembra y después lo que hacemos, un macho un macho de una hembra, lo echamos con una hembra de la otra hembra aquí lo vemos, lo ven? y tiene aquí y después hacemos lo mismo, así podemos hacer, siempre lo hacemos entre el manastro si tenemos buenos pájaros siempre, yo siempre lo utilizo, por ejemplo, cuando si tengo un macho de 91, 92 puntos que canta muy bien, que me gusta, lo voy echando y aquí os lo dejo por si le queréis dar pausa y leer lo que pone que lo ha hecho yo todo a mano y lo he puesto por colores para que todo el mundo lo entienda esta es la forma de trabajar entre el manastro, padre e hijo, el manastro y este es el nieto o abuelo esta también lo trabajo yo la forma de trabajar, nieto o abuelo aquí lo vemos, tenemos el macho bueno, digamos, con dos hembra para abrirla, para ver que si son hembras buenas o no son y lo sacamos, quedan los dos buenos, digamos pues aquí tenemos los dos hijos de cada pareja después lo juntamos entre el manastro y después esto igual entre el manastro esta es la anterior pero después lo que hacemos es las nietas, las nietas de cada hermanastro ya volvemos ya al abuelo y nos salen dos líneas ¿con qué? con un ancestrón común que el abuelo esto lo utilizamos para los genes buenos del abuelo lo dejamos en todo lo dejamos los genes buenos por ejemplo, en 92 puntos y queremos sacar los paros estos otra vez esta es la línea más cerca que tenemos con dos paras abiertas cercanas y aquí os lo ponemos lo que quiere decir ¿lo ve? y aquí os dejo los planos y aquí os dejo las tres líneas lo voy a grabar en cabana lenta por si le queréis dar pausa y leerlo tranquilamente esto es para profesionales, digamos esto se utiliza en aviarios deportivos que si ustedes en el canario no... pero es bueno saberlo por si ustedes no van a tener una pareja como trabaja con ella en otro vídeo más para adelante os enseñaré cómo refrescar las líneas y la consanguinidad que esto es ya para aviarios más deportivos y aviarios de competiciones yo como siempre les enseño todo lo que yo sé o hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados si tenéis alguna duda que yo vive por youtube hasta otra